Un amigo me acaba de regalar estos esquejes. Estos esquejes es una pitajaya de la cáscara roja y la pulpa también es roja. Yo sí la he comido, es súper rica. Este es su fruto y este es su flor. Entonces acompáñenme a sembrarlos. Lo primero que se hace para sembrar la pitajaya es hacer un hoyo para poner el tutor. En este caso, como nosotros, siempre hemos utilizado lo que son los tutores vivos. Entonces también lo vamos a hacer en tutor vivo. Este es el primer paso, hacer el hoyo. Miren, nuestra tierra todavía está súper húmeda, todavía tiene humedad. Pero como por aquí pasa nuestra manguera y el sistema de riego, le vamos a poner también un gotero para que riegue. El siguiente paso es poner nuestro tutor. Este tutor es de ciruelo, aquí se ven que incluso que todavía hay hojas. Este tutor va a brotar en un futuro. Nosotros manejamos esta altura, más o menos que llegue a nuestro ombligo. Porque la pitajaya va creciendo en un futuro, va creciendo. Cuando esta pitajaya crezca, se nos facilita la labor de cosecha, de la aplicación con la bomba y también el tema de podas. Entonces, aporremos bien aporregado nuestro tutor. Este cultivo de pitajaya todo está sembrado en tutores vivos. Esto es para las personas que no tienen recursos económicos. Están escasos de recursos económicos, lo pueden hacer de esta forma, con tutores vivos. Entonces, el tiempo de duración de este cultivo de pitajaya con estos tutores puede ser hasta 40 años. Siempre hay que mantenerlo así como tenemos nuestro cultivo. ¿No fue que papá? Nuestro cultivo podado, que el tutor no se le suba al cultivo de pitajaya. Aquí se pueden ver las hojas, pero están en la parte de abajo. Siempre tiene que dominar el tema del cultivo de pitajaya. Entonces, el siguiente paso, aquí tenemos nuestro esqueje, este esqueje que me regalaron. Si se observan el de acá, es totalmente diferente. Les voy a cortar un pasito para que vean esta punta. Las espinas de este de acá son más grandes, las de acá son más pequeñas. El esqueje es más grande, el de acá es más pequeño. Así se pueden observar las diferencias. Son totalmente diferentes. Este es el groseo fundatos, este de acá es el pulpa roja. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos esto, esto y esto. Posteriormente, de atrás para adelante, como es así. Ahí. 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 Que quede de esta forma. Así quedan nuestros esquejes. Vamos con el siguiente. Este, hay que tener mucho cuidado porque este de aquí tiene unas espinas más potentes que la pitajaya normal que tenemos nosotros ahí. Hincan súper fuerte estos de aquí. Bueno, entonces nosotros le vamos a sembrar dos esquejes. Uno por la parte de acá y otro en la parte de acá. Muy importante que el hoyo no sea grande porque las raíces de la pitajaya son superficiales nomás. Posteriormente se incorpora bastante lo que es la materia orgánica. La forma de sembrar, esta parte de aquí es la que va a la orilla del tutor. Ahí. Y esta va de la vaca. De esta forma. De esta forma y amarramos nuestro esqueje. Nuestro esqueje de pitajaya. Ahí le hacemos el primer amarre. El objetivo aquí es amarrar los dos esquejes. Y posteriormente hacemos otro amarre en la parte de aquí abajo. Vamos a hacer otro amarre en la parte de aquí abajo. El siguiente paso. Aquí tenemos una mezcla de enraizante con fungicida. Como el objetivo de que no se nos vaya a pudrir nuestro esqueje. Y nosotros hicimos en todo este cultivo el mismo proceso. Entonces ahí sí ya enterramos. Enterramos nuestro esqueje de esta forma. Y está listo nuestra siembra de pitajaya. El siguiente paso. Con este clavo y esta martilla. Clavamos este clavo aquí. Sí. Y posteriormente. Tenemos nuestro neumático. Con estos alambres. Y lo ponemos de esta forma. Y aquí ya tenemos hecho así. Y así queda sembrado nuestra pitajaya. Aquí esta comenzará a crecer hacia arriba. Y será una arquitectura de la forma que tenemos todo nuestro cultivo de pitajaya. Y de esta forma quedará. Acá tenemos ya una que sembramos días antes. Esta es nomada y los roceos hundatus. También la tenemos aquí. La tenemos sembrada de la misma forma. Ya en ocho meses comenzará a producir frutos. Entonces ahí tenemos ya sembrado nuestra pitajaya. Que en ocho meses nos dará frutos. Estoy muy agradecido con mi amigo de Rocafuerte. Que me regaló este esqueje de pitajaya. Ya aquí en ocho meses tendremos producción. Y van a conocer esta pitajaya pulpa roja. Hoy estamos aquí sembrando esta nueva vallidad. Y estoy seguro. Que con el amor que le estamos poniendo a esta plantita. Muy pronto tenemos un buen producto. Y aquí le vamos a poner también un gotero. Para que esta pitajaya esté también con el tema del riego. Entonces así hemos sembrado todo nuestro cultivo. Y nos ha dado hasta ahora. Nos ha dado excelentes resultados en el tema de producción. De frutos. Nos ha dado buenos resultados. Entonces nos despedimos desde aquí. El cantón Olmedo Manavíocor. Nosotros lo sembramos de esta forma amigos. Porque así en ramas esquejes. Dura ocho meses en producir la pitajaya. Si la sembramos en semillas. Puede tardar hasta cinco años en producir. Entonces esta es la mejor forma. Saludos. Muchos nos preguntan. ¿Cómo es que se siembra la pitajaya? Unos dicen yo no tengo ni idea. Otros dicen será por semillas. Será por esquejes.